¿Qué es la trata de personas? ¿Cuáles son los mecanismos de captación? El engaño. Se ofrece altas sumas de dinero, empleos dentro o fuera del país. Personas cercanas e incluso, en algunas ocasiones, familiares pueden ser parte de la red de explotación. En otros casos, él o la tratante utilizan como medio el enamoramiento o la seducción. Incluso pueden utilizar la amenaza, la fuerza y la coacción. ¿Cuáles son los fines de la trata de personas? Trata con fines de explotación laboral. En la trata laboral, las personas son utilizadas para realizar trabajos en condiciones análogas a la esclavitud. La limitación de la libertad, el sometimiento y la explotación generalmente son parte de este delito, que incluye el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. Trata con fines de explotación sexual. Existen varias maneras de explotar sexualmente a un ser humano en beneficio de un tercero. Pueden ser actos de pornografía infantil, prostitución forzada y comercio sexual en actividades turísticas. Las personas suelen ser engañadas o amenazadas para que realicen estos actos. Trata con fines de extracción de órganos. Se trata de la extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas. Trata con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados y o delincuenciales. Es el reclutamiento forzoso para conflictos armados en grupos irregulares o para el cometimiento de actos penados por la ley, como la venta de estupefacientes, armas, sicariato, etc. Trata con fines de mendicidad. Es el sometimiento de personas para pedir dinero u otra clase de mercancías en beneficio de un tercero. Las redes de tratantes utilizan principalmente a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Trata con fines de matrimonio servil. Es la venta o pago para que se lleve a cabo un matrimonio involuntario y forzado. Generalmente ocurre con mujeres, niños, niñas y adolescentes. En muchos casos se falsifican documentos. Adopción ilegal. Es la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes. En muchos casos pueden ser explotados y explotadas para la servidumbre o con fines sexuales. ¿Cómo podemos prevenirla? Pilas. Siempre estar muy atentos y atentas al entorno. ¿Alguna oferta de trabajo o estudio suena demasiado buena para ser verdad? Es mejor informarse bien. En las redes sociales también existen riesgos. Es mejor no entregar datos personales a desconocidos. Se recomienda tener filtros de quien puede ver la información, pues los y las tratantes la usan muy a menudo para contactarse o crear perfiles falsos. ¿Por qué nunca debemos decir trata de blancas? El término trata de blancas se refiere únicamente a un grupo étnico. Excluye e invisibiliza otros contextos y afecta a personas de diferente sexo, edad, cultura, ubicación geográfica y no únicamente a mujeres blancas. El término correcto es trata de personas. ¿Necesitas más información?